RAYWARE Nintendo presenta Algo de 1995 Diddy's Kong Quest O mejor conocido como Donkey Kong Country 2 Gente Es un juego que he estado queriendo Traer hace extremadamente Muchísimo tiempo por el simple Hecho de que la primera parte De Donkey Kong Country Fue una de las primeras series que traje Aquí en el canal Esa serie fue la segunda Serie que completé en el canal Que la hice si mal no recuerdo En el 2016 Y ahorita estamos en 2022 Wow, como pasa el tiempo Bueno Bienvenidos Realmente no sé qué decir Simplemente este juego Es uno de los clásicos Más clásicos de todos De hecho Incluso creo que es hasta más famoso Que el propio Donkey Kong Country 1 Yo recuerdo que cuando era niño Venía Iba a la sala de computación Y los profesores Que no daban clase de computación Como no nos daban computación Pues me ponía a jugar este juego Y bueno Vamos a ver Lo que dice aquí Vale, está en inglés Pero, pero, pero Gracias a A Santo Google Gracias a Santo Google Sé lo que pasa Y lo que pasa es que La historia Este juego no tiene mucha historia El Donkey Kong Country 1 Tampoco tiene historia Pero la única historia Por así decirlo Lo único que tiene historia Es que básicamente Creo que nos lo dice aquí Es que Nuestro padre Que es Donkey Kong Fue secuestrado Por el rey ¿Cómo se llamaba? Bueno Ese cocodrilo gordo Ese rey cocodrilo gordo Con esa corona Que nos lanzaba Nos decía Que Que secuestró a nuestro padre Y ahora nosotros Tenemos que salvarlo Y mira A quién tenemos aquí Creo que ella es Didi Creo que es nuestra hermana Y bueno Con ella Nos vamos a divertir Bastante realmente Ya vais a ver Es un juego Bastante viejito Pero es mi infancia Literalmente Me dio Cuando yo tuve este juego Me dio unos dolores De cabeza Súper increíbles Este le tengo Mucho más cariño Que el Donkey Kong Country Original ¿Cómo agarro eso? Yo quiero agarrar eso O no puedo No me deja Ojo Que me cae encima Ok ¿Qué destaco de este juego? O sea Es una dific Al menos yo recuerdo Que era una dificultad Muy Muy entretenida Y es relativamente Como más colorida Que Los otros Es más entretenido Que el otro Donkey Kong ¿Cómo mantenía Para sostener la caja Sin botarla? Creo que manteniéndose Aplastada No 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 Uff Casi me Casi me mata Ese señor El cocodrilo Escondido ahí Encuentra La La token La moneda Supongo que dice O la medalla Vale Cuidadito Que aquí es Muy complicado Bueno No se me hizo tan complicado Recordad Que también Cuando yo subí El Donkey Kong Uno Se me hizo Bastante Bastante complicado De hecho Esto lo quería Esto lo quería subir A ver ¿Cómo golpeo? El de arriba Me ataca Quita Vale Aquí quiero Aquí necesito correr Ok Es que acá Acá tenemos otra cosa Súper importante Ojo Cuidado Que me mato Que me mato Que me mato Cuidadito Con la gente De acá abajo Creo que La puerta De aquí Se podía abrir Déjame Intentarlo No No se puede abrir Entonces no es aquí Es Más adelante Vale Vale Vamos a seguir avanzando Porque había puertas secretas Que podían abrir Las espadas Estos animales En los que nos montamos Aquí necesitamos correr Suave Suave Siempre dije Que esos cocodrilos Parecerían que estuvieran En calzoncillos En boxer Que más puedo comentar De esto gente Pues Simplemente sé que Es muy entretenido Y es mi infancia Y por eso lo traigo Quizás Es un juego Que no todo el mundo Conoce Vale Creo que es aquí Vamos a intentar Efectivamente Era aquí No sé por qué No lo traje Ah ya Creo que no lo traje Aquí el canal Por el hecho De que es un juego Viejito Y bastante Bastante complicado Siempre los dos Los juegos de la supernet Son muy muy complicados Así que por esa razón No lo traje Porque primero A no mucha gente Le gusta Este tipo de juegos Y también Mirá Es que me quedo sin tiempo Rápido No tío Perdí 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 Eso me pasa por hablar ¿Puedo intentarlo nuevamente? Vamos a intentarlo nuevamente Creo que más que nada Por la dificultad Fue que no lo traje Porque De hecho por eso Justo lo traje Casi como en vacaciones Por así decirlo Porque tengo tiempo Para hacer esto Hay que hacer esto rápido Porque si Porque en vacaciones Tengo tiempo Para dedicarme A pasarme Dedicarme a practicar Los niveles Para luego Venir a ¿Cómo se dice? Para venir A darnos un buen video Porque si hago Va a haber niveles Supongo que como El Donkey Kong Anterior Van a haber niveles Muchos Muchos niveles Por no decir Prácticamente todos Excepción del último Vale Completamos la palabra Kong Va a haber muchos niveles En los que Va a ser tan difícil Que voy a necesitar Necesitar practicar Mucho Vale Quiero la Eso El globo El globo Nos da vida Y me encantaba Esta animación De De este tipo De No, perdón Didi Kong Él se llama Didi Y la otra Se llamaba ¿Cómo se llamaba La chica? No me acuerdo Es que al principio Del vídeo Creo que dije Que Didi Se llamaba la chica Y no se llama así Es Didi El macho Ostras Cuidado Qué recuerdos Qué recuerdos Qué recuerdos Cuidado que la La cosa esa Regresa Qué recuerdos Gente ¿Puedo atacar aquí? No, no puedo atacar Cuando estoy en las cuerdas Mirad esto Mirad esto Espera Espérate Quiero Quiero intentar una cosa ¿Cómo cambiaba de personaje? Vale, ahora somos la chica Y mirad Mirad esto Para los que no sepáis ¿Salta? Oh Es increíble Cómo se mantiene Planeando en el aire Esto es increíble Esto es Creo que Para la época En la que salió esto Fue súper novedoso No sé si realmente Serán Más Ostras ¿Y este quién es? Señor ¿Qué es aquí? No moleste Esto para No sé realmente Si es que este juego Era más largo Que el anterior No, no No lo recuerdo ¿En serio no puedo Atacar aquí? Tío, no te creo Que no puedo atacar Estoy clickeando Por si acaso Y no No se puede No se puede atacar ¿Qué está defendiendo El señor? ¿Qué eres tú? Un cocodrilo Una Parece ser un cocodrilo Rápido Múdanse niños Vayan para abajo ¿Qué estás escondiendo aquí? ¿Bajas? No, tío Que bajamos Bajamos a donde empezamos Ok Era una trampa Sube Cuido con el cocodrilo Loco Tiene una moneda No recuerdo Para qué eran las monedas, gente Eso sí No me acuerdo Han pasado ya Han pasado 80 ¿Cómo era ese meme? Han pasado 80 años Algo así era Vamos a seguir avanzando Por acá Juego con las Y esas cosas ¿Qué son? Ay, qué susto Pensé que me iba Que otra vez volví abajo Eso también es Otra de las cosas Más puñeteras De estos juegos De esta clase de juegos Puedo que ahí parece Que está el cocodrilo ese No No hay nadie aquí No, parece que no había nadie Ah, ya sé Para qué lo pusieron Pusieron esa caja ahí Para Para liberarnos De estas ratas Que venían acá Porque una vez Que lanzáramos Le caían a toda Si caían a la última Luego El barril Rodaba Y botaba Todas las ratas De allá arriba Déjenme ver Si puedo saltar acá No puedo Oh, qué chulo, tío Vale, tenemos Otro globito Ok Se cogen de aquí ¿Qué? No, no, no No te había visto Vale, en este juego No hay cómo ir tan rápido Porque pasa Pasa lo que Lo que estaba a punto de pasar Que nos iba a Atacar el cocodrilo ¿Ya no viene? Vale, ahí viene Hay que esperar Rápido Cruzá Vale, ahí tenemos La N Pero ojo Con el señor este No Es que lo sabía, tío Es que lo sabía Sabía que tenía que esperar Vale, pero ya Ya tenemos aquí A nuestra hermana Ven aquí Ven aquí, hermana Ven aquí, ñañita Y continuamos ¿Y tú qué haces aquí? Ah, vale Tenemos que traer La bola esa Aunque nosotros También nos podemos meter Ah, no, no No podemos Y el soundtrack También es súper épico, gente Estoy recordando Mi infancia No botes la bola Vale Hay que mantener Aplastado Y así Llevamos la Esta bola acá Voy con la cucaracha Esa Bueno Escarabajo Lo que sea ¿Qué se supone Que hace eso? Oh my god Ah, vale Nos lleva a otro A un bonus Destruye todo No, destruyelos a todos Eso quiere decir Muy bien Son un mogollón Esto hay que hacerlo rápido Esto Me recuerda un poco A Angry Birds Toma, toma Está súper entretenido Esto Lo estoy disfrutando Muchísimo Toma Me falta uno Pero acá no hay Sí, sí hay Toma No me da el tiempo Toma Ya no hay más Cógela Por poquito Por poquito Bien Conseguimos Sigo preguntándome Para qué rayos Serán las monedas En estos niveles De altura Es muy recomendable De hecho Cambiar De ir con Con la chica Que sigo sin recordar Cuál era el nombre Llegamos Ostras Espera Necesito Quiero Quiero la vida Vale Quiero la vida Bien Gente Conseguimos vida Este es como El Mario Bros Pero para esta compañía Para Bueno es como Mario Bros Básicamente Quiero decir para esa compañía Pero recuerdo que Nintendo También es parte de De Nintendo también hizo Mario Bros Podemos ir a la tienda Que no sé para qué Para qué ir a la tienda Creo que ir acá Era en vano O no sé la verdad Vamos a ver Vamos a ver El problema es que Me acuerdo que en Donkey Kong No sabía cómo salir De la tienda Porque esto creo que era Una tienda Cuando veíamos Al viejito Pero vamos a ver Si no puedo salir Pues me tocará cortar Ahí el vídeo Y repetir este nivel Y el nivel de acá Vamos a ver Gente ¿Cómo entro? Con esto Vengan y digan Hola a su abuelo Cranky Yo soy Yo estoy de vuelta Por la demanda popular Para ofrecerte Ofreceros Intenten Intenten todo Como este juego Nunca ha sido bueno Como Donkey Kong Country Sorprendanme Sorprendanme Bien Eso no es Llamado videojuego De héroes Yo espero Que me paguen Por mi ayuda Las chicas héroes En los videojuegos Yo no puedo creer Que Yo no puedo creer eso El tema El Ay Dios tío Déjame leer No he vendido Algo Esta cosa En esta semana Si esto Tío Déjame leer Que yo no sé inglés Todavía ¿Cuál de estas cosas Te gustaría? Vale Traté de hacer una traducción Lo más decente posible Pero Los subtítulos van muy rápido Y yo no sé inglés El pánico pirata El no sé qué El no sé cuánto ¿Para qué es esto gente? No recuerdo Vamos a dejar el museo Porque veo que no Son coins No sé para qué cojo esto gente Pensé que iba a haber algo Es que no No sé Lo único que recuerdo Es que esta era una especie De tienda Pero bueno Al menos ya sabemos Que tenemos un abuelo Ganplankade Ingresemos Bájate No, no, no Tenemos aquí a los saltarines Que ya sabéis Que estos son Muy Muy engañosos Porque Encuentra la medalla A ver ¿Cómo era? Ah Pero Que soy tonto Claro Obviamente No Voy a intentarlo De nuevo Gente Déjame ver Si puedo lanzar A mi hermana Pero No sé No me acuerdo Cómo Creo que era Con la S Salta No puedo No me da tiempo Es que tienes que saber Exactamente en qué posición Tienes que lanzarlo Para Poder Darle Al abismo A ver Último intento ¿Vale? Ya sabemos por lo menos Dónde es el punto Más o menos Dónde debo lanzarlo Para que caiga No hay nada Rápido No Cógela Cógela Bien Muy bien Muy bien Muy bien Uff Ahí hay un gancho Allá arriba Pero Un minuto Creo que esto es Un trabajo para ti Hermanita Cuidado No quiero ¿Cómo hacía ese ataque? Vale Esa técnica Mejor dicho Uff Es que no quiero Caer allá arriba A ver Cojo viada Y No llego No me fastidies Que no llego Digo Y una super estrella Digo Una super medalla ¿Por qué no atacas? Clicqué para que atacara Y no ataca Oh Déjame ver Déjame ver Voy a intentarlo Es que está super Ah no Espérate Creo que ya sé cómo Déjame intentar Quizás así No funciona No llego Gente No Tampoco se puede hacer doble salto Si no creo ¿Vienen? Venid ¿Qué hay aquí? Vamos a llevarlo ahí Por si acaso Cuido con los señores Cocodrilos Vale Tenemos la primera Acá De la palabra Kong Ostras Que no sé Cómo hice eso Pasamos justo Debajo De que él saltó Y él tenía toda Tenía toda la oportunidad Para quitarme A mi hermana Otra vez lo mismo Espérate Súbete ¿Son hermanos O son primos? Ya ni me acuerdo ¿Cómo los lanzaba? O sea Había una forma Para lanzarlos De una forma En un determinado ángulo Pero no me acuerdo Déjame Intentar Creo que ya sé No, no, no Déjame Intentar Con los demás Botones Estoy Aplastando El resto De botones A lo mejor Sea con el botón No, no, no ¿Qué haces? Quita eso De ahí No lo sé Gente Vamos a avanzar No Uf ¿Dónde me metí? Arriba de estos barriles Tiene que haber algo Pero no No llego No llego Gente Ni de chiste Están muy altos Bien Al menos conseguimos Medallita O un punto de guardado La N de Co Ostras Que este va muy Este era otra cosa No era igual que los demás Y aquí ¿Qué había acá abajo? Creo que era No había nada Creo que era Muerte Vale Al menos eso sí le afecta A este musculoso Nuestros ataques No pero Las cajas sí ¿Y esto qué nos da? Ah vale Somos indestructibles Ahora sí Ni siquiera los musculosos Nos pueden hacer nada Va Quita eso Ya casi llegamos Vale Hay que esperar Rápido No No quería coger eso Aunque bueno Cogemos otra vida Me encantan las animaciones Que hacen al terminar Es que todo es tan Tan nostalgia Tanta nostalgia Mira y ahora vamos a ir Donde nuestra abuela Kong College Vamos a ver Que nos cuenta Hola queridos Soy la señorita Winkly Kong Aquí en Kong College Yo estoy no sé qué Para enseñarles cursos De cómo jugar este juego O ustedes pueden No sé qué Cuando tú quieras La familia Kong Coins Sigo sin entender Para qué sirve esto Vamos a salir de aquí Y vamos a seguir Con la historia principal Pam Pam La música es Es increíble Es sinceramente increíble Me acuerdo que había niveles de agua Creo que este sería El primer nivel de agua Sí Qué recuerdos Tío Aquí vamos a tener un pez A un pez De Para montar Igual que como Con el rinoceronte Ojo Cuidado Que También me acuerdo Que aquí El agua subía Tarde o temprano Efectivamente Y cuidado Que aquí Hay malos No 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 Si mal no recuerdo Creo que aquí Van letras En una de estas cajas Vamos a seguir avanzando Vale Ya se pone Se pone ruda La cosa Se pone ruda Creo que aquí hay algo Pero como Como voy para allá No No puedo ir para allá Como voy para allá Déjame ver si es que Hay alguna forma No puedo ir para allá Tiene que haber alguna manera Rápido Yo recuerdo Yo recuerdo que si Había alguna forma Pero Déjeme intentar No creo que estoy perdiendo Aquí mi tiempo Más que nada Vale Al menos conseguimos Una Una medallita Aquí ya se pone Difíciles Las cosas Así que No perdamos Mucho tiempo Y sigamos avanzando Acabo de ver Que en la parte de arriba Hay una Hay bananas Que hay aquí No puedo ir para acá Cuidado Con las mantarrayas Allá hay una piraña Esa piraña Creo que está escondiendo algo Vale La O ¿Veis? Ahí tenemos la Uff La araña La piraña Se flipa Vale Que el agua suba No sé cuándo baja Y No, no, no No vengas para acá Cuando el agua sube Y cuando el agua baja Pero ¿Hola? ¿A dónde se supone Que tengo que ir? No vengas para acá Estamos regresando Sigue las bananas Vale Ya estamos perdidos ¿O será por aquí? No, tampoco es por aquí ¿Y si es donde la piraña? No es por aquí Tampoco Sube, sube, sube Si no es por arriba Y no es por abajo ¿Dónde es? Vale Creo que ya sé Acá hay un hueco Si la piraña Me deja pasar Ok Conseguimos pescadito El problema es que No me deja llevar Al pescado Allá arriba ¿Dónde es? No Miércoles Estoy perdido Gente Parece que Simplemente Tengo que subir A no ser Que por acá No pueda ir Yo Es posible Y estoy regresando A un sitio Donde Da igual Entonces Que pareciera que Al camino Donde estoy yendo Yo Se conecta Con la parte De arriba Pero veo Que no No hay ninguna Conexión Simplemente Estamos regresando Por regresar Yo pensaba Que la El letrero Donde vimos El letrero Que en donde Dice No se permiten Peces Pensé que Se conectaba Con el principio Del nivel Pero veo que no Así que Vamos a A avanzar Ostras Que viene Por acá Otra vez Me equivoqué No hay una forma De nadar Más rápido No Aquí No puedo Ni atacar Ni siquiera Se puede atacar Vale Supongo que Por aquí Simplemente Tengo que avanzar Así Efectivamente Si Pensé que Iba a regresar Pero no estamos Regresando Estamos Avanzando Cuidado Que aquí Había Gente mala Bueno Gente no Ay No me acordaba De esto Vamos Ve rápido Ve rápido Y no hay forma De que nada Más rápido Yo tampoco Vale Ostras Que no te vi Espérate 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 ¿Puedo ir por allá? Vale Vale Si se puede Ok Toma Muy bien Me pregunto Yo sé que es un videojuego Pero como es que Estos monos Nadan Soportan Estando aquí abajo Ok Por allá Por allá No puedo ir Sigue subiendo Vale También se le ve el agua Le conviene eso A nuestro pez Uh Esto está lleno De pirañas Y allí hay una moneda Que quiero cogerla Cuidado Ostras Que estás muy cerca Vale Fuera del camino Ahora Uy Que viene Que viene Que viene No A ese creo que Ni siquiera el propio pez Espada puede hacerle algo Así que mejor evitemos Tocar eso Uh Se viene Uh Bien 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 Otra vez Bajamos Cuidado Casi Me muero Bueno Casi nos quitan el pez Mejor dicho Vale Llegamos Ok Que difícil Es esto Vamos así Normalmente Porque quiero agarrar Las bananas Digo Como se llama El globo Ya no se Ni que estoy hablando Aquí tenemos Otra tienda Supongo yo Les dejo Una gran No se que Defolx Buen No se que Estoy Con Con En la noche Contesten Esto es nuestro padre O bueno Supongo nuestro tío No se Yo estoy aquí Armando la familia La familia Con Adivinando Vale Yo creo que hasta aquí Sería bueno Llegar Con este capítulo Está súper entretenido Pero No me siento En condiciones De seguir avanzando Porque ya grabé El final El capítulo final De Wolf Among Us Y No se Me siento un poco agotado Aparte también Tengo que avanzar Con otras cosas Así que bueno Espero que os haya gustado Chicos y chicas Ya sabéis Dale a me gusta Comentar alguna cosa Que os haya parecido interesante Si es que este juego Os recuerda a su infancia A vuestra infancia Y bueno Nos veremos en el siguiente capítulo De Donkey Kong Country 2 Para ver que tal Muchas gracias Y hasta la próxima Hasta la próxima